Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Policero Delt Vamos a empezar con el tutorial Nivel 1, entrenamiento, vemos ahí Y a ver como va esto, aquí tenemos para mover al personaje Ahí disparamos, aquí saltamos Y aquí pegamos puñetazos Bien, ahí lo tenemos Para saltar Vamos para abajo entonces Ah, vale, podemos hacer doble salto Ahí se engancha Y ahí cogemos el arma Ah, que disparamos a esto, vale Llega bastante lejos el arma esta Y aunque sí, quiero ver si podemos mejorar un poco los gráficos, yo creo que están en mínimo Se ve ahí muy pixelado todo No creo que sean así completamente Vamos a ver, continuar Mil monedillas por completar el entrenamiento Nombre de personaje A ver Usar Estar seguro de que quieres introducir ese nombre Correcto Oferta, comprar Vemos ahí un descuentillo que nos hace Realmente no nos da nada Almería Batalla Si queremos meter aquí aliados Imitar amigos Buscar partida Jugar Aquí deberíamos tener los ajustes Ahí los tenemos Mención sonido Cuenta Gráficos Resolución al 100% Teóricamente está al tope Mostrar todas las armas Teóricamente está a lo mejor No sé por qué el juego va tan pixelado Entonces aquí en la parte Esta pantalla se ve de lujo Pero en la otra no se ve tan bien Bueno, pues nada Vamos a buscar Tiempo aproximado de espera 11 segundos Nos indican ahí Debería de ir rápido la cosa De momento ya vemos ahí Nivel 1 0 de experiencia Amigos Cofres No tenemos nada Actualizar ahora Por si queremos comprar a uno Y parece ser que está entrando Ya la batalla Veamos ahí Cuatro contra cuatro Nivel 1 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 5 Nivel 1 1 1 1 Y 2 A ver qué tal Me sorprende que esto se vea tan pixelado Uy, vale No sé si se puede curar de alguna forma Ah, vale Mira, en el mini abajo Vemos todos encontrar La gente Ah, mira Y nos curamos Eh, un franco tirador Cambia el arma No sé cómo se usará Ahí apuntamos No, para el otro lado Lo podemos hacer en tanto tiempo Joder, qué poco durado Eh, un bazuca ¿Dónde está? Veníos para aquí Venga Escudo Francotiradora esta Cámbiamela A ver si llega No llega muy lejos Esa es magnición Vale Eh, aquí Para la derecha Bien, están por arriba Fuera Para el otro lado Bien, bien, bien Aguántala ahí Echarla aquí Que me van a matar Oh, no sé De dónde vino ese Me ha tocado Acaba de bater Este sesión Se vamos ganando Oh, me ha zampado Me ha zampado ¿Dónde estáis? Hay uno para la derecha Vemos ahí abajo Ahí estás Fuera Cógeme el arma Bazuca por acá No, para el otro lado No sé si hay distancia Que cogerá esto Se acabó Bueno, a ver Cómo hemos ido Hemos votado a 6 Hemos votado 4 veces Bueno, por lo menos Lo hemos sacado en positivo Este es un incursión Y en negativo Y hemos ganado 20-13 Vale Bueno, para ser la primera partida Tampoco estuvo tan mal No, nivel 7 ya Ah, mi Cogemos experiencia también Por las armas que usamos Llavecitas Bonus de victoria Eso es 60 llaves No está mal Cofres Me daría para abrir Esta de aquí Open A ver qué nos da 850 Y por ahí Piecesitas para mejorar Este arma 85 Vale Reduce el tiempo Una hora y media Y refrescar ahora 20 gemas Tenemos 0 Ya ves No tenemos más Oferta Quería ver si me ha dado Clean for free 22 piezas de la mía 261 No me da Con gemas Diamantes Nada Tuque Recolectamos Matas 7 enemigos Vale, misiones diarias Y aquí Vamos a elegir el personaje De momento solo tenemos 100.000 piezas A la amiga de esta Casi nada Y a jugar otro Venga Invitar amigos A buscar al equipo No hace falta En 24 horas Pace que nos dan aquí Otra nueva recompensa Y ya Y a ver si a esta La hacemos un poquillo mejor Level 3, 10 4 y 6 Level 6 1, 2 y 3 Bueno El nivel de aquí Ya vemos que No importa nada Hay que coger un arma Más rápido Y dedicarse a zurrar Ya vemos que El arma que nos da Para comenzar Hace muy muy poquito daño Me la voy a descargar Friki sin vida Ah, no Mapita Me ha escogido mi arma No, para el otro lado Uff También los botones aquí No reaccionan muy bien Mira lo que le digo Va un poquito lento Y estoy dando a saltar Y me ha saltado 0-4 No está entendiendo Como quieren Eso no me gusta nada Coge el arco Eh, muévete Estoy dando que se mueve Mira Es que lo dicho Tardo demasiado En reaccionar Con Que capullo Deo un golpe Matado con la sniper Esta Mira que Vamos mal Pente va aquí Para la derecha No, para el otro lado 3-2-1 No me ha matado ni a uno 0-5 Eh, apunta Fuera No, para el otro lado Para el otro lado Lo dicho Es que le cuesta Demasiado La reaccion De De los botones Del emulador Le cuesta bastante Desde que le damos Hasta que lo realiza Oye Ese que fue Que fue esa tormenta 2-8 Qué triste Mira Le estoy dando a saltar Y no me hace ni caso Ah, sí, sí Pero si le doy Yo en el otro lado No me hace ni caso Lo dicho Ah, ese es amigo Se acaba el tiempo Dale para arriba Mira, es que le estoy dando para arriba Y no me hace caso Y por eso Me está partidiendo bastante el tema Ahí hay un muerito Tendría que intentar configurarlo De otra forma Para que Reaccionara más rápido esto Se acabó Se acabó Bueno, por lo menos Hemos matado a uno Que hemos muerto 6 veces Punto 100-115 El peor de todos Qué triste Qué triste De ver si me faltaría eso Como vimos Configurar mejor El emulador Que no va del todo bien Bueno, por lo menos Hemos ganado un poco De experiencia Eso se ha mejorado Debería hacer más Del seguro de nivel Quiero pensar Cuatro llaves Que no nos da para nada Aquí Moders Desbloquear Let's go Uno contra uno Contra un bot Ah, bols de entrenamiento Lo que hemos desbloqueado Tampoco Tampoco tal A ver Coge mi arma Dos de cincuenta Cinco Estos anillos Recoléctalos Veintiuno de veinticinco Y ya está Esto fue rápido Pero bueno Como vimos ya de que va el juego Yo lo dejo por aquí ¡Nos vemos, chavales!